La prisión de Atlanta, Georgia Donde yo pasé un buen susto Y ahí ni el diablo se escapa Es un hoyo muy profundo Pero para Juan el Moro No es cosa del otro mundo Era un domingo de ramos Entre las once y las doce Cuando Juan salió de misa De sótana y de capote Y ahí se escapó de adentro Vestido de sacerdote Lo más bonito del riesgo Lo vio un guardia de una torre Cuando Juan montó en un carro Del año y de los mejores Ahí lo estaba esperando La dueña de sus amores Salieron de aquel peligro Como a Juan le dio la gana Después vino la sorpresa Cuando le dijo Mariana Probe el Banco Nacional El viernes por la mañana Y como estuvo el asalto Le pregunto Juan tranquilo Igual como tú asaltabas Amorcito consentido No te hagas el inocente Que yo lo aprendí contigo Como no conozco el miedo Que sea Mariana pulido Y mucho menos ahora Que aquí te traigo contigo Que señora tan valiente Traía bien puesto el vestido Fueron seiscientos mil pesos De moneda americana Lo que ya se había robado El viernes por la mañana No cabe duda compadres Que valor de mexicano A los dos la federal Los busca como un tesoro Contra Mariana pulido Con su vato Juan el moro Andan de luna de miel Por guerrero y matamor A los dos la derecha Mariana pulido A los dos la ted坐 Alישo A los dos la警 A los dos la hada Que mala suerte señores, andando en el extranjero Quise crucer la frontera, me ambicioné el dinero Pero nunca imaginé, que un día fuera prisionero Cuando el error cometí, yo estaba en un bar tomando Justando con mis amigos, con mi guitarra tocando Llegó el Saúl y me dijo, quiero me prestes tu carro No quería prestar el carro, pero al momento me anima Le dije yo soy tu amigo, súbase ya para arriba Pero nunca imaginé, que ellos traían cocaína Iban a entregar la droga A un mollo que les vendían Cuando miré de repente, agentes de policía Todos quedamos rendidos, ahí nadie se movía Y hoy con más compra, que bonita canción Que le hago a todos los camaradas Especialmente para Carlos Arauzo Y que se acuerde de Horizonte de Guerrero De pistola y R15, nuestro cuerpo ya era un blanco Me pusieron las esposas y me estaban maltratando De Saúl yo mejor ni hablar, él ya se estaba rajando Por dar un ray se me acusa La ley como traficante Cuando a uno le viene el caso Ya ni para qué rajarse La ley lo que dice eso es Se pone bien terminante Eso es porque uno no sabe Pensar las cosas primero Sin delito me culparon E incluso fui prisionero Diez mil dólares de fianza Y así volé hasta guerrero